Bueno chicos, vamos a continuar con la clase de balance de materia y energía. Lo que vamos a ver ahora es el principio de conservación de la masa y la energía. La resolución del siguiente ejercicio, así como otro ejercicio que va a ser de balance de materia, los voy a subir a unos videos cortitos de microcapsulas y los vamos a subir a YouTube. Entonces partamos con el principio de conservación de la masa y la energía. En base a principios de la mecánica clásica, mecánica newtoniana, que más tarde fueron corroborados por la teoría de la relatividad, la suma de la masa y la energía en todas sus formas de un sistema aislado no puede crearse ni destruirse. A eso se le llama principio de la conservación de la masa y de la energía. Entonces cuando no hay reacciones nucleares, la interconversión entre masa y energía es nula. Por lo que se puede proponer principios de conservación por separado para ambas propiedades. Entonces vamos a tener de que, claro, como este sistema no es un sistema en el cual ocurran reacciones nucleares, en el cual la masa se transforma en energía, entonces podemos decir de que si es un sistema aislado, podemos decir de que la masa por un lado se conserva y la energía por otro lado también se conserva. La masa siempre tiene que permanecer constante en un proceso. No hace la cantidad de moles, la cual varía si hay reacción química, pero la masa tiene que ser siempre constante. Por lo tanto, si nosotros tenemos este sistema que aparece acá en esta figura, que es la figura que les estoy mostrando acá, que este cuadrado que representa, que están cerrando al sistema A, B y al sistema S, el central, es un sistema aislado. Eso quiere decir de que A, B y el sistema S no interaccionan con los entornos. Sin embargo, el sistema S sí interacciona con A e interacciona con B, debido a que está recibiendo flujos de masa y de energía de A, y a su vez está enviando flujos de masa y energía a B. Eso quiere decir de que en este sistema, en este cuadrado que está acá, la masa va a ser siempre igual a la suma de la masa en A, más la masa en el sistema, más la masa en B, y eso siempre va a permanecer constante. A su vez, la energía de este sistema aislado, de todo este cuadrado, va a ser igual a la energía de A, más la energía del sistema S, más la energía en B, y eso también va a ser otra constante K', debido a que la masa y la energía se están conservando. Ahora nosotros, si estudiamos el sistema desde adentro, vamos a decir de que como la masa del sistema A, ni del sistema S, ni del sistema B cambian con el tiempo, debido a que es un sistema aislado, entonces la suma de todas las variaciones de la masa con el tiempo va a ser igual a cero. Lo que no significa es que en cada uno de los sistemas por separado pueda cambiar, pero finalmente la masa total en el sistema aislado, en el tiempo, no va a cambiar y va a ser igual a cero. Lo mismo sucede con la energía. Por lo tanto, si nosotros de las ecuaciones anteriores, que son esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación 1, esta ecuación que es la ecuación 2, si nosotros despejamos lo que le pasa a MS en el tiempo, vamos a tener de que el cambio de la masa S con el tiempo va a ser igual a la variación de la masa A del sistema A con el tiempo, menos la variación de la masa en el sistema B con el tiempo. Y lo mismo con la energía. A estas derivadas, que es lo que me están indicando, qué pasa con la masa y con la energía en el sistema S, que es el sistema de estudio, se le conocen como velocidades de acumulación. Y a su vez, como nosotros tenemos de que el flujo A está enviando masa hacia el sistema S y el sistema B está recibiendo masa del sistema S, nosotros tenemos de que esta derivada acá se define como flujo de entrada y esta derivada B se define como flujos de salida, que son los que aparecen acá. Lo mismo pasa con las energías. Tenemos energías que entran y energías que salen del sistema. A esta ecuación que está acá se le conoce como balance de materia y energía. Balance de materia, ecuación 3. Balance de energía, ecuación 4. Además, nosotros podemos plantear ecuaciones de balance por componente. Si nosotros tenemos un sistema con I componentes, ¿a qué me refiero con I componentes? Puede ser un componente 1, un componente 2, un componente 3, un componente N. ¿A qué me refiero con eso? Puede ser una mezcla que tenga CO2, puede tener O2, puede tener nitrógeno, puede tener metano, etcétera. Puede tener muchos componentes. A eso me refiero con I componentes. Cuando se hace el balance por componente, nosotros tenemos de que la masa al interior del sistema S de un componente en específico I, con respecto al tiempo, va a ser la masa de I que entra al sistema, la masa de I que sale, y aparece la variable de R subí que es la velocidad de reacción. Eso quiere decir que R subí lo que me está midiendo es el componente I reacciona, el componente I aparece o desaparece por reacción química. ¿Qué se conoce como estado estacionario? Aquellos procesos que presentan acumulación, acumulación, recuerden, de qué es lo que le pasa al sistema S con el tiempo, es como si yo me colocara dentro del sistema S y veo si la masa está aumentando o está desapareciendo. Esa derivada me indica eso, acumulación, si se está acumulando o está desapareciendo la masa al interior del sistema S. Por lo tanto, aquellos sistemas que presentan acumulación dentro del sistema son dependientes del tiempo, cambian con el tiempo y se denominan sistemas dinámicos o no estacionarios. Sin embargo, existen otra clase de procesos los cuales se puede decir que son propiedades y que sus propiedades se mantienen aproximadamente estables a lo largo del tiempo y estos se denominan procesos en estado estacionario o estado estable. Por consiguiente, nosotros vamos a tener que en estado estacionario lo que le pasa con la masa al sistema S va a ser que la masa con el tiempo no cambia y por lo tanto la derivada va a ser cero porque la masa es constante. Lo mismo ocurre con la masa de cada uno de los componentes y como no cambian y el sistema está en estado estable, entonces la derivada va a ser cero. Lo mismo ocurre con la energía debido a que es estado estacionario y estado estable y la energía no cambia dentro del sistema S podemos decir que es constante en el tiempo y su derivada es cero. Por consiguiente, como es cero el valor de esta derivada vamos a tener que la suma de todos los flujos de entrada va a ser igual a la suma de todos los flujos de salida ¿de dónde viene eso? Eso viene de esta ecuación que aparece acá. Como nosotros tenemos que este término de acá ahora va a valer cero en estado estacionario entonces vamos a tener de que los flujos de entrada van a ser igual a los flujos de salida. A su vez si nosotros hacemos un balance por componente vamos a tener de que la suma de todos los flujos de I que entran al sistema va a ser igual a los flujos de I que salen del sistema menos la cantidad de I que reacciona. Esto es lo que reacciona de I. Bueno, ¿cómo se resuelven los problemas de balance de materia? Las ecuaciones de balance de materia son muy sencillas lo único que me está diciendo es de que yo tengo una masa dentro del sistema que varía con el tiempo y eso a su vez es la masa que entra menos la masa que sale y sería todo. Esta ecuación justo al balance por componentes es la única ecuación que vamos a usar en todo el semestre solamente de que existe una complejidad con los sistemas de ecuaciones que puedan aparecer. por lo tanto existe protocolos con los cuales yo puedo trabajar para poder resolver balances de materia. Primero tengo que trazar el diagrama de flujo o flow es decir leer el enunciado ver qué etapas lo componen el proceso ver si hay flujos de recirculación si hay purga digamos si hay puntos de mezcla y tengo que dibujar súper bien una vez que el flow está listo entonces tengo que darme una base de cálculo la base de cálculo puede dar el problema como puede ser hipotérica la base de cálculo es con el flujo con el cual yo voy a trabajar para desarrollar todos los balances de masa tercero tenemos que establecer ecuaciones de balance de materia como dice acá un sistema con n componentes o n compuestos que están participando en el proceso permite plantear n ecuaciones n ecuaciones de balance de materia si tiene s etapas entonces yo puedo plantear n por s ecuaciones de balance de materia en el sistema para determinar si un sistema de ecuaciones va a tener solución en un balance de masa lo mejor es hacer el ejercicio de determinar los grados de libertad del sistema los grados de libertad se calculan con esta ecuación los grados de libertad son números de variables menos números de datos tan simple como es variables que voy a tener flujos como aparecen acá composiciones pueden ser porcentajes molares o en pesos temperaturas variables son cosas que cambian mientras que los datos son los que me está dando el problema flujos composiciones o temperaturas que sean datos entregados por el enunciado además debo restar el número de ecuaciones de balance de masa y energía y números de datos que son adicionales bueno un proceso se puede configurar de lo siguiente o tener un proceso que es esta caja que aparece acá dentro de la caja puede estar ocurriendo cualquier tipo de proceso cualquier tipo de operación unitaria puede ser un sistema de cristalización un sistema de secado un destilador entonces en ese proceso entran flujos y salen flujos hay una alimentación total un producto bruto y esto es un separador y acá sale un producto que es el producto neto que es el cual ya es el producto final fabricado y acá tenemos una alimentación fresca y tenemos un mezclador esto es un típico ejemplo de problema en balance de materia y energía problema de los cuales tenemos separadores procesos de mezcla y tenemos reciclos los reciclos para que se ocupan uno para recuperar energía es decir si el reciclo trae su propia entalpía debido a que viene una temperatura alta no se puede ocupar la energía que trae ese flujo para poder calentar por ejemplo el flujo de entrada al mezclarlo lo otro es que aumenta la calidad del producto como en el caso por ejemplo de la destilación debido a que en la destilación sale mi alcohol con un cierto porcentaje de agua y yo al volverlo a destilar puedo siempre que no tenga limitaciones termodinámicas puedo enriquecerlo en alcohol aumentar el porcentaje en volumen y lo otro es que puedo recuperar reactantes sin reaccionar es decir como acá hay un cierto porcentaje de conversión cuando hay reacción química entonces yo por ejemplo si tengo 40% de reactante que no reacciono devuelvo cierta cantidad para que vuelva a reaccionar y no gastar tanto dinero en reactivo químico bueno si uno quiere plantear los balances de materia en un punto de separación que es este punto ese nosotros vamos a tener que por ejemplo si le colocamos números a los flujos flujo 1 flujo 2 flujo 3 flujo 4 y flujo 5 supongamos que el flujo 3 le vamos a llamar F3 y tiene una composición X3 por ejemplo de un compuesto no sé sal NACL yo voy a tener que el flujo 4 va a ser distinto que el flujo 5 también pero fíjense de que si yo hago el balance de masa en el punto de separación yo tengo que el flujo 3 se separó en 4 y 5 por lo tanto el flujo 3 va a ser la suma del flujo 4 y el flujo 5 ¿cómo van a ser las composiciones? de X3 con respecto a X4 de NACL y a X5 de NACL debido a que se separa solamente es como si ustedes llenaran un vaso con agua con sal y le hacen dos agujeros al vaso el agua con sal que va a salir es la misma mezcla por lo tanto tiene la misma composición y eso es muy importante en los puntos de separación la composición es siempre igual eso quiere decir que X3 es igual a X4 y es igual a X5 no así en los puntos de mezcla en los puntos de mezcla el resultado de X2 si va a ser distinto a X5 y si va a ser distinto a X1 porque existe un proceso de mezclado sin embargo en la separación no es lo mismo lo que se separa bueno también vamos a tener flujos con purga y en derivación que se llaman bypass ya en el caso del bypass fíjense de que existe un flujo que está acá y el flujo de separación ocurre acá por lo tanto si ese es mi flujo uno y este es mi flujo dos y este es mi flujo tres la composición en uno va a ser igual a la composición en dos y va a ser igual a la composición en tres la composición de cualquiera de los componentes mientras que el punto de mezcla se encuentra acá purga cuando se ocupa una purga la purga se ocupa cuando por ejemplo de acá del proceso yo estoy haciendo una recirculación como mostré en el proceso anterior sin embargo existe acumulación de un residuo que no es deseable en el proceso entonces se hace la purga para poder evacuar ese residuo y que no haya acumulación en el sistema y el producto no vaya bajando de calidad bueno eso es lo básico de problemas digamos de la teoría de balance de masa así que queda denunciado ese problema lo voy a resolver en un video corto pero con esto ya es suficiente para que ustedes empiecen a plantear sus primeros balances de materia listo chicos hasta acá llegamos les voy a subir ahora ambos videos no lo voy a subir no lo voy a subir no lo voy a subir a ir